Con el objetivo de conocer la capacidad de generación y demanda de energías bajas en carbono para México, la Secretaría de Energía impulsa el trabajo del Consejo Consultivo para las Energías Renovables mediante el desarrollo de la Calculadora 2050 en colaboración con el gobierno británico y el Centro Mario Molina. La Calculadora 2050 es una iniciativa creada originalmente por el gobierno de Reino Unido con la intención de transformar su economía y garantizar el suministro seguro de energía baja en carbono mediante la participación activa de la sociedad. Por ello, se diseñó un instrumento que diera respuesta sólida a preguntas como ¿Cuánta energía puede producir las tecnologías existentes? ¿Cuál es la demanda energética por sector? o ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos del gobierno y dónde no? El equipo de trabajo buscará adoptar la metodología de la Calculadora a las condiciones particulares de México para emplearla como una herramienta que ayuda a comunicar las circunstancias de planeación en el sector a largo plazo. México cuenta con ambiciosas metas de generación de energía mediante fuentes no fósiles y mitigación de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, en 2050 el límite de generación mediante fuentes fósiles será de 50%. El proyecto se realizará con el apoyo técnico y económico del Departamento de Energía y Cambio Climático de Reino Unido, para lo cual se sostuvo un primer taller de cuatro días en el que participaron el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y diversas áreas de la Secretaría de Energía. El grupo de trabajo determinará los elementos técnicos para el desarrollo del modelo, al considerar diversos niveles de cambio en tecnologías y sectores de la economía para explorar posibilidades de las emisiones al 2050, a fin de diseñar mejores políticas públicas que permitan a México alcanzar las metas en materia energética. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.